¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, como bien habéis visto en el título del vídeo, en la miniatura Vamos a reaccionar al tráiler de la nueva habilidad de este nuevo personaje Que creo que la revelación es este mismo domingo 12 de noviembre Así que bueno, pues veremos todo lo que se viene con esta última temporada De esta temporada 4 de este año 8, creo que es, no me acuerdo muy bien, la verdad Vamos a ver qué viene con esta temporada, yo no he visto absolutamente nada Sí que es cierto que se han filtrado absolutamente todo Y he visto pequeños cachos, como por ejemplo la habilidad del personaje No me he visto exactamente lo que hace, pero sí que he visto el dispositivo Que lo vamos a ver también en este tráiler, porque ya lo he visto y te enseñan bastante Así que, pues nada, vamos a ver lo que podemos hacer Un like, una suscripción, se agradece muchísimo, abajo en los comentarios Pues darme vuestro punto de vista sobre lo que creéis que en este caso hace la habilidad de este personaje Y vamos a darle caña, primero reaccionamos al vídeo y luego lo comentamos, ¿vale? Vamos allá Uy, esto que pasa aquí, increíble Se abre a otra, ¿vale? No está traducido, os jodéis Qué guapo Qué guapo Es lo que yo creo que es Vamos a volverlo a ver, por favor Están abriendo, están abriendo una puta trampilla Mire, me estás diciendo de verdad que este dispositivo puede ser capaz de Neutralizar y eso O de parar Una apertura A ver Obviamente estamos hablando de un defensor, ¿verdad? Creo que sí Si fuese atacante sería un poco raro Qué guapo La idea me gusta, pero creo que va a ser una puta mierda No sé por qué La idea está guapa, pero creo que en Hero 6 Con todos los personajes que ya tenemos Creo que va a ser una gran mierda De primeras O sea El concepto de la habilidad me parece la polla Ojo con esto, ¿eh? Pero yo creo que va a ser una gran mierda La verdad O sea, veremos a ver lo que tarda en congelar Porque aquí es la base del éxito de esta habilidad Lo que tarda en congelar es lo que hará que la habilidad sea buena o mala Si la habilidad tarda en neutral O tarda en congelar un área Porque hemos visto que es un área Si tarda bastante será una mierda Si tarda poco será la polla Y si tarda algo normal será algo mediocre Así que veremos a ver lo que pasa Pero sí, en principio creo que es eso, ¿no? Está guapo Me gusta mucho el concepto, la verdad Mola mucho Pero quiero saber también Me intriga saber Me da curiosidad saber Para qué otras cosas se puede utilizar Tú como defensor Esta habilidad no la quieres utilizar Para en este caso parar A un Zermite A una Ivana A un Ace A un Maverick O a un tal ¿Y para qué la utilizarías, tío? Como a Zami a lo mejor O sea, que en vez de Cubrir un área en vertical O con un tal Sea un dispositivo que congele Un área y todo lo que pase por ahí Pues a lo mejor le quites tu vida O algo de eso O sea, no tengo ni idea No tengo ni idea O sea, no No sé, la verdad No tengo ni idea Pero me mola el concepto Pero lo que os digo Es que Me pasa esto ya Es que hay tantos personajes, chavales Creo yo Que Aunque tú te pongas aquí A Intentar crear algo nuevo Es muy difícil Crear algo nuevo ya Porque ya hay tanto Ya hay tanta cosa Que crear algo diferente Crear algo distintivo Crear algo Atractivo Y que a la vez sea bueno Es muy difícil Y yo aquí me pongo en parte Por el lado Ubisoft Que Que ya te digo Que es súper complicado Sacar un operador a día de hoy Competente En Hero 6 De verdad Y que realmente Llame la atención, ¿no? Porque tú puedes sacar un operador Que esté muy bien Se utilice Pero que a lo mejor A todo el mundo No le guste Y sí El operador puede ser la polla Se puede utilizar el competitivo Pero luego no llama la atención Para que la gente juegue a tu juego Por ese personaje O por X cosa también Y hace pues que en este caso Pues sea un operador Tal, ¿no? Yo es a lo que me refiero Con un operador Pues eso Del montón Entonces pues No sé, tío La verdad Veremos a ver cuántos dispositivos tiene Veremos a ver El tema del alcance El área Cuánto tarda En este caso En congelar la zona Veremos a ver El armamento que tiene No hemos visto nada No nos han dado posibilidad De ver absolutamente nada Pero bueno Oye, está curioso La verdad Está curioso Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece a vosotros La verdad Veremos a ver Lo que termina haciendo De momento a mí tampoco me mata La idea sé que me gusta Pero el personaje en sí Lo veo en R6 Sin... Bueno Veremos a ver No me parece Instintivo Es a lo que quiero llegar No me parece Determinante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Les dejadme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis Y qué opináis Nos vemos Chao Chao Adiós